¿Qué pasa gente? Aquí es Gabin y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estamos jugando el bono de Alistar aquí para la partida completa de la guía relámpago y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Estamos jugando contra Tristana Gragas, Gragas Support, es algo que llevo mucho tiempo sin ver, la verdad, además parece ser que va a jugar Gragas AP Support, porque lleva la runita esta, así que puede ser muy interesante esto, la verdad. Estamos jugando con Reverberación, la única runa decente, con Alistar y con todos los supports que juego al parecer, y de secundaria llevo las galletitas y la reducción de enfriamiento porque sinceramente no me gusta el Gragas, lo he probado y lo intenté jugar con Nautilus, ahora lo estoy intentando jugar con Alistar y es que simplemente no me gusta esa runa, simplemente no la uso nunca. Amigo Twitch, ¿le vas a pegar al azul o qué? Tengo miedo, tengo miedo, sinceramente, porque tengo un Twitch AD Carry y he tenido ya como 5 o 6 Twitch AD Carries desde que he empezado a jugar Support y todos, todos han sido completamente inútiles, no hacen nada, así que vamos a verlo, vamos a ver qué tal acaba esto, sinceramente, pero bueno. Venga, tu puta madre colega, de verdad, en serio, tienes que venir a tocarme la moral, podría haberle cancelado la E fácilmente, sinceramente, con Miku, es una cosa que le puedo joder vivo, si me veo con fuerzas, la verdad, pero es que el tema es esto, que son Tristana Gragas y yo tengo un Twitch, son una línea con muy buen early y yo tengo un Twitch, porque Twitch ahora mismo, por lo que estoy viendo, a la gente les mola mucho lo de jugarlo así a P y acaba muy mal, eso, para mí, la verdad, y aquí tenemos a un Twitch y estás muerto, amigo. Bueno, casi, no, parece ser que no tienen tanto daño, la verdad es que el Gragas ha comido mucho más rabo del que me esperaba, me gustaría ser nivel 2, a nivel 2 me puedo tirar de boca, sea por él, sinceramente, me voy a tirar la poción, me voy a curar un poco, me gustaría mucho subir a nivel 2, como idea, pero bueno, ahora ya tengo nivel 2, ya al menos puedo proteger a la rata, que va a ser mi trabajo toda esta partida, sinceramente, proteger a la rata y poco más, poco más, no me voy a tirar con la cantidad de minions que hay, amigo Twitch, como idea, ¿sabes? Hay una barbaridad de minions ahora mismo en la línea, si me tiro ahora mismo, voy a acabar yo peor que el Gragas, sobre todo porque la Tristana se va a tirar y te va a partir por la mitad, amigo Twitch, como idea, ¿vale? O sea, como concepto, no hay mucho más. Entonces eso, hay que estar atentos a que se me acerque, eso es lo que quería, que se me acercase. Pero vamos, es eso, a ver, tienen ventaja ellos, tienen mucho mejor early que nosotros, así de siempre, en plan, Twitch no es bueno en el early, Twitch es un campeón que es de ley, es muy de ley, así que me da esos problemas. Lo bueno es que alistar también te lo puedes tomar con más tranquilidad, sinceramente, puedes ir con más tranquilidad por la vida, no te tienes que preocupar tanto de algunas cosas como de otras. Es que no voy a llegar a por el Gragas, quiero llegar a por el Gragas, pero es que no voy a llegar a por el Gragas. El Gragas está muerto, con el Ignite y eso se muere. Y Tristana, no sé si puedo con ella, la verdad, en uno para uno, como idea, lo puedo intentar, pero no creo que acabe esto muy bien. Ah, viene Carthus, ok. Me voy a tirar la galleta para poder sobrevivir todo lo posible, pero viene Carthus. Así que sí, ya, sin problemas, ahí está, solucionado. Todo correcto, todo bien. Vale, me piro. Vámonos, dejamos los minions ahí, que están muy correctos. Uy, ¿por qué cancelar el vaqueo? Joder, le he dado click derecho sin querer. Nada, vámonos a base. Ha estado bien, ha estado bien, ha estado correcto. Es eso. Ah, mírala, Tristana ha empezado con Squadron, por eso hacía tan poco daño. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Ves eso? No lo he mirado y eso me ha hecho jugar peor. Hay que mirar los objetos que lleva el equipo enemigo también, gente. Es importante, porque si hubiese ido con Spadron, hubiese matado a la rata mucho más rápido. La rata, la verdad, es que ha sobrevivido mucho más de lo que me esperaba. La Tristana ha hecho muy poco daño. Pero también es eso, que la rata tiene exhaust. No he tenido en cuenta cómo estaba mi línea, la situación de mi línea en términos de objetos y de hechizos de invocador. Pero ha estado bien, la verdad, ha estado correcto. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer del primer objeto? Nos vamos a hacer el Solari. ¿Por qué? Porque tenemos un Sion, así que no necesitamos hacer el Engage nosotros. Tenemos ya un tanque que pueda hacer el Engage por nosotros sin ningún problema. Y aparte, tienen una Lissandra, una Dish, un Rengar y un Gragas. Son un equipo entero de tirarse a matarme a la de carry. Así que el Solari va a venir muy bien para protegerle, sinceramente. Es algo que vamos a necesitar en términos de jugar al juego, como idea. Pero bueno, le hacemos un poco de Engage. A ver, la línea ahora a lo mejor va a estar un poco más de chill. Yo voy aquí, tú vas ahí, tú, vale. Vamos a mirar si tienen visión. No tienen visión. Va a venir ahora Gragas a guardar. Así que le podemos partir un poquito la cara, como idea. Uy, una Liss. Hasta luego. No quiero saber nada. Nos vemos. Ignite a Gragas. A Gragas tiene media hostia, como se me acerque le meto un combo. Es que no tengo nada. Es que literal no tengo nada. Y ahora que me he acercado me voy a morir yo también, por acercarme. Me tendría que haber ido. Me tendría que haber ido. No tenía nada para hacer. En plan, alistar, los enfriamientos de alistar son mega largos. Son 13 segundos de enfriamiento. Si gastas el combo y no matáis a nadie y os tenéis que pirar, pírate. O sea, que no vas a hacer nada si no. Pero bueno, al menos nos podemos comprar la piedra de vida. Sobre todo viene bien por el enfriamiento, más que cualquier otra cosa. Pero bueno. Lo han hecho bien. Lo han hecho muy, muy bien. La tristana de repente va 2-1-2. Se ha pegado un fede así bastante bajo. Y eso va a ser un problema. La verdad, eso va a ser un tremendo problema. Pero ya os digo. Es que sinceramente no me gusta Twitch. Como a de Gary, no me gusta tener un Twitch a de Gary. Porque es que son inútiles en el early. Y yo soy un jugador de early. Soy un jugador que siempre se me da mucho mejor el early. Con Twitch te va bien jugar support de escudos. Hanna, Lulu, esas mierdas. Pero yo no juego esos supports. Y siempre piqueo antes que el Twitch. Eso es lo que más me flipa. Que el tío me ha visto cogerme al E-Star. El tío me ha visto cogerme al E-Star. Y ha visto el equipo enemigo también. Y ha dicho. Me voy a coger a Twitch igualmente. Y todos los Twitch me hacen lo mismo. Además, me cojo a BlitzTrain, se cogen a Twitch. Me cojo a Nautilus, se cogen a Twitch. A ver, Nautilus no es súper malo con Twitch. Porque tiene mucho CC. Al E-Star no es súper malo con Twitch. Pero tampoco es súper bueno. Es mucho mejor con ADCarris que hacen más cosas. La verdad que Twitch. Porque es que Twitch no hace una mierda. Así que eso. ¿Por qué cojones hay un pink aquí? Me gustaría saberlo. Sería muy bonito saber por qué cojones hay un pink ahí. Pero bueno. No hemos hecho nada. A ver. Es una partida un poco complicadita para mí. Porque no hay mucho que hacer. Sinceramente. En plan, no... Cuando no se puede, no se puede. Es Gragas, se pira. Tristana se puede pirar de nosotros. Lo único CC que hay en esta partida es la R de Sion y mi combo. Y ya. En plan, es el único CC real que hay. CC de duro. Así que eso es un pequeño problema para mí. Porque hacer cadena de CC es una cosa muy útil en este juego. Y si no puedes hacer cadena de CC porque solo tienes un CC es una putada. Y más con ADCarris como Twitch, la verdad. Porque Twitch depende mucho de que la gente se quede quieta mientras los parte por la mitad con la R. Así que no tener un equipo que haga cadena de CC es una putada. Pero bueno. Ah, vale. Pues nada. Aquí estamos, domas y caballeros. Oye, yo la... A ver, a la Tristana la estoy reventando. Ah, que está la rata también. Yo, está la araña. No me da tiempo a flashearme. Fuera. Ah, pero aparece Tristana. Es que me da igual. Es que no puedo. No, vale, Tristana se va a morir por la R del Karthus. Al menos. O no. O no, porque tiene curar. Ah, ah. Es eso. No me gusta. Se lo está haciendo AP encima. Qué patada en la boca, tío. De verdad. Tenemos un Karthus. ¿Por qué cojones te lo estás haciendo AP? No entiendo. No entiendo. La gente que juega Twitch AP no lo entiendo, sinceramente. Que sí, que es un meme. Y a la gente le gusta y eso. Pero es que si vas a jugar Twitch AP, juega los support, tío. Porque vas a hacer lo mismo. Es que Twitch... He visto mejor... Twitch AP hacer lo mejor de support que ADCarris. Siempre. No he visto ningún Twitch AD carry AP hacerlo bien. Todos los Twitch AP o son supports o pierden. Siempre. Y me jode vivo por eso. Porque es que no solo estás jugando Twitch que tiene una early de mierda. Sino que encima estás jugando Twitch AP que tiene un early peor aún. Porque si fueses Twitch AD al menos podrías dar básicos. Y al menos podríamos hacer algo de daño. Twitch AP es que depende completamente de stackear la W. Y eso es algo muy complicado. Cuando se te tiran encima y te parten por la mitad todo el rato. Pero bueno, aquí estamos. Nada, esta partida... Voy a depender completamente del Zed. Probablemente le tenga que hacer yo de support al Zed. Porque el Twitch este no tiene pinta de que vaya a hacer una mierda. Sinceramente, es que es malo. Sobre todo... Más que que sea Twitch AP y esas mierdas es que es malo. Simplemente juega mal. Se tira cuando no se tiene que tirar. Le enganchan todo el rato. Es bastante triste. Sinceramente es muy muy triste. Cuando pasan estas cosas. Pero bueno. Se pila de la línea sin ninguna razón. No entiendo por qué cojones se está pilando de la línea. Pero vale. ¿Dante cojones vas? ¿Por qué vas a ayudar al Carthus a hacerse el cangrejo? No lo entiendo. ¿Por qué estás ayudando al Carthus a hacerse el cangrejo? En vez de ayudarme a limpiar visión. En vez de ayudarme a defender los pinks. Nada, tío. Es que... No lo entiendo. Lo tienen guardeado. ¿O se ha visto? No lo entiendo. No lo entiendo nada. Este Twitch ya te digo. Juega como un support. Pero está de carry. Por alguna razón que no entiendo. Se ha encargado. No sé. No tendría... No tendría R la Lisandra. No, la ha usado para matar a Zed. Ese es el tema. Que la ha usado para matar a Zed. Así que nada. Pues aquí estamos, damas y caballeros. Estoy solo en línea. Más majo eso. Estar solo en línea contra Gragas Tristana. Me apasiona. Me mola mucho. Sinceramente. Los Twitch también, por cierto, me suelen hacer esto mucho, la verdad. Se piensan que son bardo o algo. Y se pidan todo el rato a ankear medio en vez de defender la línea. Darle placas a una Tristana no es muy buena idea. Sinceramente. No podemos hacer mucho. Hasta luego. Ahora me cuentas qué haces. Ahora qué haces. Ahora, ya está. Solucionado. Solucionado. Y ya está. Y se piran. Y se muere la rata. Y se piran. Y no pasa nada. Ah, estaba muy cerca. Mata minions. Mata minions. Mata minions. No, no me muero por el Ignite. Uf, eso está cerca. A ver, si os vais a morir. Estáis a punto de moriros. Pues, si vuestro equipo mata minions, os podéis curar con la pasiva. El Zed ha simplemente ido por la muerte. A ver, muy pocas veces os ayudan. Simplemente es eso. Acercarte a los minions para que si los matan así de medio lado, pues que te cures. Pero es esto, tío. Twitch a P y se pira para top. Y empieza a jugar como si fuese un jungla, tío. Y ya está. Y ahora estoy yo solo en bot. Y esto, de los 5 o 6 tweets que he jugado con ellos, 3 me lo han hecho. La mitad de los tweets han dicho, han inteado la línea y luego se han pirado. Me voy a top. A farmear top. O se empiezan a jugar como si fuese un puto jungla. Que tweets no es malo. Gankeando es tweets. Es lo que hace. Pero es que ya te digo, para eso juega a los support, tío. Porque si no, es que no tiene ningún puto sentido, sinceramente. Jugar a Twitch a de carry para pasarte toda la partida romeando. Es estúpido, la verdad. Es muy estúpido. Pero bueno. Mi existencia es dolor. Como de costumbre. Como de costumbre. No tienen visión. Voy a poner un... Tengo que ir a ayudar ahí arriba. Van a venir a por mí. Este es más obvio. Ah, que tienen... Dios, tienen dos wards aquí. Ok. ¿Y si no? Macho, yo he bloqueado lo que he podido. Pero hay un límite, ¿sabes? De cuánto puedo bloquear. Ah, que tiene zonias también la otra. Ok. Joder. Me cago en. La que se ha liado. Ah, sí que es ahí. Ok. Ok. Aquí sigue el colega. Pues nada. Eres absolutamente inútil, Twitch. Al menos le he metido debajo de la torre y se ha muerto. Porque si no, no se hubiese muerto ni de coña. Prefiero darle el shutdown al Twitch a que no se muera nadie y se pide todo el mundo uno de vida, tío. Porque me toca mucho eso la mona, la verdad. Pero bueno, es lo que os digo. Es bastante inútil, sinceramente. Es bastante inútil el Twitch a de carry. Es que no he visto un Twitch a de carry. Bueno, aún en mi equipo, nunca. En el equipo enemigo he visto alguno. Pero suelen tener eso. Una Lulu support o una Hana support o Soraka. Cosas de ese estilo. No funciona Twitch con otros a de carry. Es como Kog'Maw. No funciona con una de carry que no sea de... Tío, con un support que no sea de curitas y de escudos y su puta madre. Que yo sí de curitas y de escudos. A ver, Alistar cura con la pasiva. Y mete escudos con el... Con el Solari. Pero depende de los objetos. No eres un campeón de escudos y curitas en el early, tío. Pero así de simple. A mí me gusta muchísimo más el Alistar de hacérmelo full tanque y meterme de cabeza en medio del equipo enemigo. Es el que más me gusta. Pero si te tienes que hacer support para ayudar a tu equipo, pues te haces support para ayudar a tu equipo, tío. Hay veces en las que uno no puede cambiar eso, la verdad. Es que mira, la verdad es que es absolutamente inútil, colega. Me deja muy loco eso, lo absolutamente inútil que es. Pero bueno, aquí estamos, damas y caballeros. Mi existencia es dolor, lo que estaba diciendo. Ok. Vale. A ver, te tiras la R con Alistar y te piras. Y ya, y fuera. O sea, 55% de daño es reducido. Y te piras. Y te olvidas de todo, tío. Porque si no, no se puede. Pero vamos. Me cago en, colega, con el Twitch. 2-6. Más majo él. Más majo él que lleva el puto sello oscuro. Que se piensa que se va a hacer un Mejai. 2-6. El pavo. Ya os digo, en plan, se lo está buildeando como un support. Pero esa de carry, por alguna razón que no entiendo. Ya está, es así de siempre. Porque esa es la build de support. Ah, está Gragas. Está Gragas, además, la Tristana iba a pillar la W. Simplemente por existir. Por hacerse una asistencia ahí. O sea, que puta madre. Y ya está. Y ya estaría. ¿Qué tal si no, amigo Gragas? Joder, macho, qué pesado que eres, te lo juro. Eres muy pesado, tío. Juegas de una forma extremadamente pesada. Eres muy pesado. Pero mucho, tío. Simplemente le gusta tocar la moral y ya está. Eso es todo lo que hace. No hace nada más. Es absurdamente inútil el resto del tiempo. Hay un ping. No tengo más nada. No puedo hacer nada. ¿Qué haces? Está demasiado cerca. Es que cuando están así de cerca es muy difícil dar el combo. Me tiro a la Elise. Se debería morir. ¡Ja! Me hago una doble kill. El más mejor, colega. Soy el mejor. Y me pingueas. O sea, haces tan poco daño que me estoy llevando yo las kills. Y me pingueas. Vaya huevos que tienes. Tienes unos huevos como sandías de grande, colega. Haces tan poco puto daño que me los estoy llevando yo con el Alistar Support. Y me pingueas. Es que qué patada en la boca, de verdad. Ajá. No tenía botas de movilidad. Le estaba pegando a la torre y se me ha olvidado que llevo botas de movilidad. Así que pensaba que tenía suficiente velocidad de movimiento para hacer el combo, pero no la tenía. Así de simple, damas y caballeros. Así de simple. Pero vaya huevos que tiene este Twitch. Te lo juro, de verdad. Vaya huevazos que tiene. Eso es increíble. Porque si un Alistar se lleva las kills, significa que no hace suficiente daño. Porque además me lo he llevado con el daño de la E, que es una mierda, y con el Ignite. A ver, el Ignite, vale, lo entiendo. Pero el daño de la E. El daño de la E es lo más triste de Alistar, tío. ¿Cómo van? La triste no va muy federal. Me voy a pillar la armadura. Y se muere. Absoluta leyenda. Sí, señor. Es que 2-8, tío. Vaya puto jefazo. Me cago en colega, de verdad. Me cago. Me debería haber hecho tanque. Me debería haber hecho tanque de Engage. Y abandonar completamente al Twitch y que le den por el culo. Pero es que es eso, tío. Es que cuando ves un Twitch tienes que hacer ciertas cosas. Para ayudarle. Porque si no te jode en vivo. Así de simple. Vale. Adiós para allá. Por tocahuevos. Has sido tú el que me ha puesto detrás tuya, amigo Gargas. ¿Me pones detrás tuya? Pues te meto debajo de la torre. Eso, vamos. Instantáneo, además. Sin ningún problema. Cero movidas. Venga, ced, amigo. ¿O no? Venga, venga. Que nadie hace suficiente daño. Gracias. Nos ha costado, ¿eh? Tía puta. Mira el Twitch como farmea. El más mejor, tío. Mira loco. Mira loco como farmea. Mientras nos estamos pegando en medio. Que es justo lo que Twitch necesita. Una teamfight. Para hacer el mayor cantidad de daño posible con la RM. Además Twitch AP. Y el tío farmea. Vaya leyenda, tío. Qué bien me cae. Te lo juro. No tengo vida. Estoy a media, hostia. O sea, ahora mismo hacer un engage me cuesta. Hacer un engage me cuesta mucho. Y eso es todo lo que puedo hacer. No puedo hacer mucho más, sinceramente. Vale. He denegado a uno. No puedo denegar a más, sinceramente. Es que tengo media, hostia, colega. A Tristana esa se ha flipado un poco. ¿O no? A lo mejor no se ha flipado tanto. Nada, se muere, se muere, se muere. Vale, 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 vale. ¿No se muere el Rengar? ¡Lul! Qué potra. Qué absoluta potra. Eso es muy unlucky. Pero bueno, no pasa nada. Ah, con la Q de Sion podemos hacer una cadenita de CC. Así más o menos maja. Anda, Twitch. Deja de tanquearte la torre, subnormal. Menos mal que le he tirado. Menos mal que le he tirado. Y se muere por los minions. Pero qué hostia tienes, colega. De verdad. Madre mía, colega. De verdad. Pero cómo eres tan puto malo. ¡Joder! ¡Joder! ¿Es Rengar? No. Sí, es Rengar. Rengar es el único que tiene TP. Bueno. Vale, me piro. Que os jodan. Tengo R. Si se tira el Rengar puedo sobrevivir aún. Pero me cago en todo Twitch, colega. De verdad. Cómo eres tan puto malo. Es increíble. Estoy flipando. Estoy flipando mucho. Pero bueno. Sinceramente, estoy tan distraído con el Twitch que ni siquiera estoy hablando de las cosas que debería hablar. Pero bueno. Es que es eso. Hay partidas en las que vais a tener una de carry así de malo y tenéis que cambiar el estilo. Seguimos jugando de mega support. La verdad es que me estoy haciendo el C que... A lo mejor no me debería hacer el C que... Pero voy a seguir supporteando el Twitch porque es el único al que puedo supportear. Porque es que Zed puedo ayudarle pero entra muy fuerte. Puedo hacer engage con... Con aquí el colega Carthus también. Se podría hacer una teamfight bastante decente. El tema es... Tener un poco de control. ¿Vale? Estamos ahí y controlamos. Y ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Me estoy maxiando la W de segundos. Obviamente te maxias la Q y la W, ¿vale? Es lo más importante. La S de Alistar es muy buena pero no tiene muchas más opciones. Sinceramente la W y la Q son demasiado importantes. Es todo tu engage. Es todo lo que tienes. Tu kit entero de como campeón es usar la Q y la W. Para entrar a matar a gente y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sinceramente. No tienes que hacer mucho más. Así que eso. Sería un poco estúpido no maxiármelo. Qué bueno que eres, amigo. Gravas. Eres la polla. De verdad, ¿eh? El más mejor. El más mejor. Eres muy pesado, tío. Pero veréis muy pesado. Es que simplemente se la juega por tocar los huevos. Ya. Le mola tanto tocar la moral que alguna vez a lo mejor se muere y todo. Simplemente para tocar la moral. Vamos a darles el solar y a todo el mundo. Sobre todo para no morirme yo por el ignite. Porque no me apetece morir. Pero bueno. Ahí está. Y me piro. Y que os jodan. Y ya está bien. Me llevo asistencia a todo el mundo. Si es que soy la hostia, tío. Incluso si tengo una DC que es lo más triste del mundo. Da igual. Soy la hostia. Mira, chaval. Cómo me llevo asistencia. A ver. Lo bonito de All Star. La verdad es que te llevas asistencia simplemente por existir. Porque cuando se muere un enemigo cerca a tuya. Curas a todo el mundo. Cuando se mueren minions. Curas a todo el mundo. Y como estás todo el rato curando en área. Pues te llevas bastante asistencia. Me quería ir. Pero se han tirado una torre. Y me puedo hacer el teque. Y el teque me viene muy bien. La verdad. Pero bueno. Aquí estamos. Damas y caballeros. A ver. La cosa de Twitch es. Por muy malo que sea. Twitch es un campeón de late. Si llegamos al late. El tío además se está fedeando con asistencias y eso. Si llegamos al late. Obviamente va a hacer cosas. Pero bueno. Como podéis ver. Es que soy el mismo nivel que el Twitch. En plan. Es muy triste este Twitch. La Tristana le saca dos niveles agragras. Yo le saco dos niveles agragras. Y aún así es eso. Aunque sea malo. Se va a acabar haciendo cosas. Porque Twitch simplemente. Con que llegue al late. Tira la R. Y se ponga a dar hostias en área. Todo el mundo. Va a hacer algo. Es que va a hacer algo. Siempre. 100%. No tiene la opción de no hacer cosas. Eso es así de simple. Macho. Pero que pesado que eres. Te lo juro tío. Eres muy pesado. ¿Qué? ¿Va a poner otro? Pues nada. Joder colega. Estamos teniendo unas peleas de Wards. El gragas y yo tío. Por lo plasta que es. El pavo. Me encantaría tirarme. Hacer engage. Y están pillando todo el control de varón. Y no lo estamos peleando. Lo más mínimo. No estamos peleando. Pero nada. El control de varón. Como idea. Pero bueno. Porque a mí me gusta mucho tener visión. Soy un jugador de visión. Me gusta tener visión en todos lados. Como support. La verdad. Eso es algo que me apasiona mucho. Lo de tener buena visión por todo el mapa. Y cuando no te ayuda el equipo. Pues cuesta un poco. Tienen un pink aquí. Tienen un pink aquí. Y me imagino que tienen. Estoy atento a la rata. Estoy atento a la rata. Porque como se la jueguéis. Y la lía de parda. Pues la puede liar. La puede liar muy fuerte. Quizás. Pero bueno. Vamos a quitar visión. Otra vez. Que ahora tengo yo a mi equipo. Aquí alrededor. Para ayudarme. Ay. Pero que pesado que eres. Que simplemente hace eso. Simplemente entra. Me stunea. Y se pira. Y ya. Eso es todo lo que hace. No hace nada más. Simplemente es muy pesado. Ya. Parece su pasión. Parece que le mola mucho. Lo de ser pesado. ¿Qué? ¿A dónde vas? Lo normal. Ahora. Ya está muerto. Puta casa. Joder. Venga. Un poquito más. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía, chaval. No me he muerto de milagro. Tengo que estar atento. Si el Rengar salta por mí. Tengo que tirar la Q. En el momento perfecto. Para cancelársela. Oye. ¿Por qué no está nadie poniéndose delante del Twitch? Por favor. Que me está dando. Me está dando un ataque a mí en el corazón. De ver al Twitch ahí. Con la marca del Rengar. Pero bueno. Yo estoy ahí. Yo me quedo por aquí por si acaso. Simplemente. Porque estar cerca simplemente ayuda al equipo. Ya. Directamente. Porque voy curando y eso. En realidad. Ay. No llego. No. No llego. No llego, tío. No llego. A ver. Hay veces en las que no llegas. Yo lo he intentado. Pero hay veces en las que simplemente no llegas. ¿A dónde vas? Flipa. Pero. Me cago en Dios con el Twitch. La verdad. Tiene un flipamiento encima. Me he llevado yo más Ignites. Que el puto Twitch. La cantidad de veces que me ha tirado Ignite el Gragas a mí. Me está flipando también un poco. Pero bueno. Y se muere. Y ya está. Se queda mucho más de lo que debería. Y se muere. Y ya estaría. Damas y caballeros. Y ya estaría. Mira. Un Twitch AP. La única cosa buena de Twitch AP. Que se puede hacer un Liandris. Y no. No es troll. Pero bueno. Uy. No. Vale. No. Quiero. Quiero pinks. Quiero pinks. Me gustaría. Voy a esperar un momentito. Quiero dos pinks. Porfa. Que el Gragas me va a quitar uno seguro. Ah. Ok. Perfecto. ¿De qué me hago el tercero? El. La promesa del caballero. Pero siempre me hago lo mismo. Me hago el mítico. Ya sea el de tanque o el de support. O sea. El. El quimiotanque o la. O el solari. Y luego me hago ceque. Y luego me hago promesa del caballero. Las únicas veces en las que no me hago ceque de segundo objeto. Es si tengo un Jin. Por ejemplo. Que es una de carry. Que el ceque no le viene bien. No lo usa. Entonces. Es mejor hacerte otras cosas. Es mejor hacerte. La promesa del caballero segundo. Y después ya cambiar a. Pues yo que sé. Un. Que. Que buen objeto puede. Puede haber. La redención. La redención funciona bien. Para curar en área. Alistar cura bastante. Así que. Aumentar curaciones y eso. Te viene bien. Una. Una máscara bisal. También. Para cada vez que le tires cece a alguien. Que le hagáis más daño. Todo el mundo. Eso está correcto también. Hay varios objetos que funcionan muy bien. Con Alistar. Sinceramente. Pero bueno. Si no. A ver. En plan. Si queréis. Nos hacemos varón. En plan. Cuando queráis. Macho. Cuando digáis. En plan. Yo soy un support. A mí. Yo no me lo voy a empezar. Eso te lo digo ya. Yo no me empiezo el varón. Y tener que tanquearme. Lo mejor de vivo. Sinceramente. Porque no tengo. No tengo ninguna forma de curarme. Pero a ver. Con Twitch y Karthus. Deberíamos reventar el varón. Como idea. Mientras están pegando en bot. Y eso. Bastante facilito. La verdad. Muy facilito. Yo debería ir con la rata. Sinceramente. Porque la rata está empezando a hacer cosas. Va 9-10. Está. Está empezando a. A jugar correctamente. Y. Va a ir el Rengar para arriba. ¿Verdad? Iba a ir yo para abajo. Para intentar engancharle por el otro lado. Pero se va. Corre mucho. Rengar en la R. Corre una barbaridad. Joder. Ya va por ahí. Joder. Es que además dura un huevo la R. Me voy a maquear. Que si Rengar quiere. Se me podría tirar encima. O sea. Simplemente. No ha querido. Porque tiene miedo. Pero se. Podría haber dado media vuelta. Y tirarse encima por mí. Y matarme. Directamente. Sin pensarse en un segundo. La verdad. Pero bueno. Sería buena idea pusear bot. La verdad. Porque no hemos tirado ninguna torre. Se para. Se para tirar el Hexflash. No hemos usado el Hexflash. Ni una vez. En la partida. Por cierto. Gragas. Y eso. Lo puedo. Lo puedo. Declarar. Sin. Sin pensármelo lo más mínimo. Que no lo he usado en toda la partida. Me. Me. Te estás flipando amiga. Ahí no tengo flash. Tengo flash. No tengo flash. Aunque tuviese flash. La verdad es que no sería muy buena idea. Tirarme con el. Con el flash. Porque no tendría. No tendría nada que hacer. Porque estaría yo solo. Si habían ido por el Gragas. Pero bueno. Está correcto. La verdad es que a ver. Teniendo en cuenta lo mal. Que ha jugado el Twitch en el early. Ha remontado. Va a 10. Y de que es lo que os digo. Twitch en el late. Simplemente va a hacer cosas. Es parte de la ley. No hay ninguna forma. En la que Twitch en el late. Si posible. Así que eso. No pasa. No pasa nada. Si juega mal en el early. Pues. Jugad. Jugad tranquilitos. Os relajáis vosotros también. Y vais más de chill. Y ya. Y lidiáis con sus mierdas. Vale. Tiramos el esto. Tú fuera. Tuneado. Muerto. Ah. No puedo. Me ha stuneado. Nah. No podemos. Plan. Es que estaba el equipo entero. Han pillado a C del solo. Por ahí de parranda. Por alguna razón que nadie comprende. Y habían pillado al Carthus también. Por aquí de parranda. Es que les han pillado de uno en uno. Por aquí. Y luego han venido pues eso. Ha sido un 3 para 5. Y no se puede. Simplemente no se puede. Pero bueno. Se carga el Rengal al menos. Está bien. ¿Cuánto me falta para la promesa del caballero? Me faltan 50 de oro. Yo creo que la voy a tener para cuando salga. Como idea. Así que está. Está bien. Está correcto. ¿Qué nos vamos a hacer de último objeto? Pues. La verdad es que una malla de espinas. Podría venir bien. O una máscara y sal. Cualquiera de las dos cosas. Me viene bien. Yo creo que me voy a hacer la máscara bisal. Simplemente porque. Mi equipo tiene mucho daño en área. Así que aumentar el daño. El daño en área de mi equipo. Puede venir muy bien. Simplemente cada vez que yo meta una Q. Todo el mundo va a recibir muchísimo más daño. ¿Cómo va el C? Que por cierto. 400 de daño. A ver con. Con un Twitch AP. La verdad es que el C que no es bueno. Me lo he hecho por. Porque estoy acostumbrado a hacerme. Y se me ha olvidado cambiar el objeto. Porque con Twitch AP no es súper bueno. Que Twitch AP sigue teniendo. Dando muchos básicos. Y sigue teniendo efectos de impacto y cosas. O sea que. No es malo tampoco. No es horrible. Simplemente no es. No es la mejor opción. Como idea. Pero bueno. Vamos a poner un pink. Vale. Va a venir el Rengar. Me voy a acercar a mi equipo. Y salta el Rengar. Le tengo que meter el combo instantáneo. En cuanto salte. Me tiro la R. Les tiro el Solari. Ok. Empujo al Rengar. Que no quiero que me mate. Me están haciendo mucho focus. La verdad es que. Teniendo en cuenta el focus que me ha hecho la Tristana. Y eso. Que mi equipo no haya lidiado con la. Con esta gente. Es bastante triste. Es muy muy triste eso. Sinceramente. Porque mirad lo que tanqueado tío. Tanqueado 3700. No está mal. No está mal. El tanque hay un rato largo. Y ha aguantado un rato largo. La verdad. Pero es que es eso. La Tristana está haciendo más cosas. Que el Twitch. Y bueno. El Isandra también. Está jugando bastante bien. Pero es que le están haciendo focus al Rengar. Y no deberían hacerle focus al Rengar. Porque es Rengar tanque. Es Rengar tanque de curitas. Y no tenemos anticuras. Tampoco. Por cierto. Nadie tiene anticuras. Solo Sion tiene anticuras. Así que es un poco triste. Pero bueno. Creo que me voy a hacer la máscara bisal. Hombre. Es que la verdad. Es que tienen mucho daño físico. Y como la Tristana también tiene esto. Así que. La malla de espinas no es mala. El Rengar también se cura mucho. Así que si me dan un básico sin querer. Quitarles curas. Y además también con la malla de espinas terminada. Les puedes quitar curas con el CC. Y viendo que mi equipo no se está haciendo anticuras. Voy a hacerme yo la malla de espinas. Como idea. No es mala idea también. Es un poco diferente. Porque con la máscara bisal. Tu equipo hace daño extra. Cuando tú les metes CC. Y con la malla de espinas. Tu equipo. Bueno. Les quito curas. Que así se curan menos. Y también significa que les hago más o menos más daño. Como concepto. La verdad. Como idea. Me debería haber comprado un ping. Ahora que me doy cuenta. No. No he pensado en que iba a tener espacio en el inventario para comprarme un ping. Le sigo sacando dos niveles a Gragas. Le he estado reventando toda la partida. Como idea. ¿Sabes? Como idea. Le he estado reventando toda la partida. Y vale. Ok. Y ya estaría. Ok. Vale. Vale. Y ya estaría. Sí. Es verdad. Es verdad. Gracias por recordarme lo Twitch. Porque estaba distraído. Vale. Vamos a tirar. Se lo tiramos todo. Vamos a alejar al Rengar del Twitch. Que no le queremos cerca de uno o de otro. La verdad. Ahí está. Fuera. Perfecto. El tema es eso. Que todo el equipo se tira para lidiar con el... Me ha stuneado la Elise. Qué putada. Qué putadón. Me ha stuneado. Bueno. Está bien. Está bien. No han llegado a acercarse a la rata. ¿Qué es el tema? Eso es lo que necesitamos. A ver. La promesa del caballero. Pues mira. Se ha quitado 80 de... Ha recibido 80 de daño menos el Twitch. Está bien eso. Simplemente. ¿Que le vas a seguir chaseando? Venga. Sigue chaseándole. Ya está. Solucionado. Bien jugado. Ya os digo. El Twitch va a hacer cosas en el late. Si no dejáis que se le maten... Sí. Le he quitado el Rengar de encima. Así que ya nadie más ha llegado. Le he quitado el Rengar. Le he bloqueado al Gragas. Y ya no tiene que preocuparse de nada más. Porque luego se han tirado y me han stuneado. Y le he liado yo ahí un poco. Le podían haber enganchado. Pero no lo han enganchado. No lo han hecho bien. Porque estaban invisibles. Se lo han tirado todo el carto. En vez de a Twitch. Y ya estaría. Y así ganamos. Y así es como se juega una partida cuando tienes una EC de late. Twitch es un inútil en el early. Pero luego en el late podéis hacer cosas. Y ya estaría. Yo protejo al Twitch. Esta gente que haga lo que tenga que hacer. Yo protejo al Twitch. Tía para afuera. Y al Carthos también si puedo. Que dejes al Carthos tranquilo. Cojones. Se lo ha cargado igual. No me ha dado tiempo. Bueno. Ya está. Achabamos la partida. Que les den por culo. Que les den por culo ya de una vez. Una partida decente con la de estar. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina